Señores, estamos aquí a las 8 de la mañana, un aguacero lindísimo, miren que belleza, está viendo el agua de esos caminos, vienen a montar las sierras, la neblina no se ve, estamos empezados a ir para acarrizar, pero lamentablemente ya no se puede pero acarrizar la carretera, la está construyendo y el lodo no va a dejar que nos suba, no va a poder subir uno. Todo eso son limones, miren, miren Don Cheo, todo eso es manca de limones. Esta es la propiedad de Robert, el hermano de José, que está en esta casa, esta villa, con una preciosura. Esto es hermosa casa, esto lo ha amanecido Pablo, una villa, se creen que está buena noche, disfrutando. Muy bella está la casa, muy bella, que Dios te la bendiga. Y gracias por enfrentarnos acá.